Y el colombiano Lucas Villa es un líder estudiantil que en el pasado 5 de mayo recibió 8 disparos durante las violentas protestas que desde hace semanas acuden a ese país sudamericano. Lucas permanece hospitalizado, pero su imagen se ha convertido en un símbolo de la lucha para muchos colombianos. Hoy día para hablarnos de su condición nos acompaña en vivo su hermana, Zizi Villa. Buenos días, Zizi. Hola, buenos días. Les quería aclarar que yo soy hermana por la parte materna de mi hermano. Yo soy Zizi Uribe Vázquez y él es Lucas Villa Vázquez. Gracias por esta aclaración, Zizi. Primero que nada, ¿cómo se encuentra tu hermano en este momento? Pues mi hermano, su estado de salud es crítico, es estable a pesar de todo, estamos a la espera de justamente el día de hoy unas decisiones importantes que se van a tomar con respecto a la salud de él, que son determinantes para considerar si debe continuar o debe de pronto, digamos que el pronóstico es reservado porque es muy frágil debido a que las lesiones pues comprometen un poco el tallo cerebral y entonces lo que no se sabe es todavía, dependiendo de los exámenes que se le tengan que hacer, cómo está reaccionando neuronalmente debido a las lesiones que tuvo. Entonces básicamente tu hermano se debate entre la vida y la muerte. Sí. Lamentamos mucho esta situación para ti y tu familia, Zizi. ¿Tienen alguna pista de quiénes pudieron haber sido los responsables de este ataque en contra de tu hermano? La verdad, nosotros como familia nos hemos, como les digo, hemos estado al margen de la salud de mi hermano. Hemos estado como tan en las investigaciones porque realmente esta situación ocurre muy poco. Realmente nosotros hemos tenido apoyo de los entes, nosotros hemos buscado independientemente ayudas y apoyos para poder llevar la situación de mi hermano. O sea, ni el alcalde ni el gobernador de la región nos han contactado para apoyarnos en esta situación. Sí, sí. Entonces uno tiene que, pues, sí. No, no, discúlpame. Te quería hacer otra pregunta precisamente sobre este ataque. ¿Lucas recibió los impactos de bala cuando él estaba protestando de manera pacífica? Sí, ese día hubo marchas y mi hermano se encontraba en el viaducto de la ciudad de Pereira. Se encontraba en el marco de las protestas pacíficas y en ese momento la protesta no tuvo como normalmente se tiene apoyo y acompañamiento policial. Y entonces también las circunstancias en el viaducto justo en ese momento no hubieran luces. Entonces, pues, no, 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 no voy a señalar a nadie, pero simplemente los indicios dejan ya mucho que decir. Claro. Sí, sí, pues, muchísimas gracias por esta entrevista. Nosotros realmente esperamos la pronta recuperación de Lucas. Los milagros existen, ojalá y así sea. Muchísimas gracias por tu tiempo. Importante recalcar que estos ataques violentos por parte de las fuerzas de seguridad de Colombia están siendo, pues, catalogados como un exceso de fuerza por parte no nada más de la ONU, sino también de diferentes organismos internacionales como Humans Right Watch. Esperamos la pronta recuperación de Lucas y que encuentren a los responsables. Itzi, gracias. Muchísimas gracias a usted. ¡Gracias a ustedes!